Ya sé que hay peluquería, ¿no? ¿Josué? ¿Qué es José? ¿Sí? ¿No es que balasta José? ¿No va a bajar el mundo? Sí, ¿ves que hay peluquería? ¿Veis televisión? ¿Para hay? ¿No hay rayos, José? ¿Qué es el de la cocina? ¿Lindraje? ¿Va a pasar? ¿Va a pasar? ¿Va a pasar a salir adelante? y televisión su de acá, de aquí peluquería, que a ver el botes chino de balcó